PRD de Miguel Vargas abandona a Rudy González tras imputaciones por el caso Odebrecht. Santo Domingo. Tras casi tres semanas de producirse los primeros arrestos por el caso Odebrecht y el posterior envío a prisión de 8 de los 14 imputados, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, al que pertenece el exdiputado Rudy González, no se ha pronunciado sobre la situación, ni lo ha hecho su presidente, Miguel Vargas Maldonado. El día en que se produjeron los arrestos, el pasado 29 de mayo, Vargas Maldonado viajó a Washington para participar en la reunión de consulta de cancilleres de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre la crisis de Venezuela. Allí se reunió con los embajadores José Tomás Pérez y Gedeón Santos, este último representante permanente del país ante el órgano. Se esperaba que luego de agotar la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mirex, en Estados Unidos, Vargas se refiriera al proceso que involucra a González, considerado como uno de sus principales colaboradores mientras fungió como legislador del PRD en la Cámara Baja y a quien el hoy canciller distinguió en dos ocasiones como vocero del bloque de los diputados. Sin embargo, cuatro días después de viajar a Washington, el viernes 2 de junio, el presidente del PRD regresó al país y compareció ante la prensa, pero no se refirió en términos particulares a Rudy González. Tampoco acudió al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde el exlegislador estuvo recluido previo a que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, SCJ, Francisco Ortega Polanco, le dictara prisión preventiva por espacio de seis meses en la cárcel de Najayo. Los dos últimos tuits de su cuenta personal, arroba Miguel Vargasm, son de las fechas 28 de mayo, Día de las Madres Dominicanas, y del día de ayer, miércoles 14 de junio, sobre los héroes de la histórica gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Otro que no se ha pronunciado sobre la imputación a González es el vocero y exdiputado del partido, Víctor Gómez Casanova, asiduo usuario de la red social Twitter. La última comparecencia de Gómez ante los medios fue el pasado 7 de junio en el programa Sol de la Mañana. Lo que dijo Miguel la última vez que abordó el caso. El pasado 12 de junio, Miguel Vargas Maldonado indicó que por primera vez en el país está envuelto en un sometimiento por parte de la Procuraduría un ministro en ejercicio del gobierno, cuestión que, a su juicio, dice de la coherencia del presidente sobre lo que dijo en su rendición de cuentas del pasado 27 de febrero. Cuestionado sobre el silencio del PRD ante el sometimiento de Rudy González, Vargas se limitó a decir, no, ya eso es un tema de la justicia dominicana.